Hola, mi nombre es Marisa Sá, soy profesora en Educación Física, empecé a nadar a los 5 años de edad y bueno, siempre fui desconectada con los deportes de alguna forma, lo que me llegó a ser profesora de Educación Física. A la adolescencia hice triatlón, después de que tenía que cursar mis carreras, bueno, hijos y demás, y a los 35 años empecé a nadar en lo que es la Natación Máster, y bueno, no salí nunca más de ahí hasta que un tiempo, porque tuve un problema de salud que llevo un tiempo, y bueno, gracias a mi hija, Lourdes, a la paciencia de Teddy Quirós, que es mi entrenador, bueno, y de la mano de Elisa Lapenta, lo voy a estar eternamente agradecida, con la ayuda de Claudia, Almiro y Marcos, pude volver, bueno, soy feliz. Me gustaría mandar un mensaje a las mujeres de que se atrevan a hacer actividades físicas, porque no hay una edad para decir, no me puedo mover, el cuerpo tiene memoria, el cuerpo sabe, y el cuerpo es agradecido, y uno no tiene que llegar a donde otros llegan, uno tiene que ser la la acción mejor de uno mismo. Así que, bueno, quiero mandar este mensaje, no de competencia, sino de salud, y que se atrevan, y que esto también les fortalece vínculos familiares. Yo estoy acá, gracias también al apoyo incondicional de mi familia, y bueno, quiero agradecer a esta fileta, que siempre me acoge con todo el amor del mundo, un beso, a mis compañeros, bueno, y una vez más a mi hija Lourdes, que gracias a su consejera, yo estoy de nuevo convirtiendo y siendo feliz. Un beso, y gracias por darme este espacio.